Tus ojos Lindos son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré Frente tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo serás Frente tus ojos Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más pronto Más pronto lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Qué divinos ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Una vez más Tus ojos Benditos son Tus ojos Qué divinos ojos Muchas gracias Que lados hh Tus ojos Los ojos Students Incluso Lo si Dejame ver CNN Key Todos Policismo Nos Desde Period professional